Hola, bienvenidos de nuevo a nuestras videoclases de análisis de datos en psicología. Hoy vamos a comenzar con el tema 2 de análisis de datos, clasificación y notación de variables. Vamos a ver que básicamente consistirá en, por una parte, reformular o matizar la clasificación de variables que se hizo el primer día y por otra vamos a empezar a trabajar con el concepto y con la forma de trabajar de un símbolo llamado sumatorio que nos va a ser de una utilidad posteriormente para manejar las fórmulas que veremos en los estadísticos que tendremos que utilizar. Realizaremos inicialmente un repaso de lo que se vio en la primera videoclase. En aquella videoclase indicamos que la medición de una característica determinada en los sujetos o en cualquier objeto de la vida cotidiana, en función de si somos psicólogos o físicos, respectivamente, es atribuir a esos objetos un número según la cuantía que tengan de dicha característica. Entonces, en esa medición vamos a distinguir variables de constantes. Una variable es una representación numérica de una característica. Básicamente vamos a hablar de variables si existe variabilidad entre diversos elementos cuando realizamos la medición. Por ejemplo, decimos que la inteligencia es una variable porque si medimos a José y a Antonio van a obtener distintas puntuaciones. En ese sentido podemos definir una variable, un continuo, en el que vamos a poder clasificar a los sujetos numéricamente. Tendríamos la variable inteligencia, la variable umbral absoluto, umbrales diferenciales, memoria de reconocimiento, depende de lo que estemos estudiando, pero básicamente en las variables va a existir una diferencia de diferentes puntuaciones para diferentes objetos. Y en eso es en lo que se va a distinguir de las constantes. En una constante, una constante es una característica presenta a los sujetos, pero que en ese grupo solamente lo presentan en una determinada característica. Por ejemplo, si estamos trabajando con la población de mujeres, la variable género en ese grupo es una constante. Es una variable que presenta una sola característica, una sola modalidad, o bien todos los sujetos de esa población presentan la misma característica en el mismo nivel. En psicología he puesto el ejemplo ya del género, en un grupo de mujeres, el género se mantiene constante. En física, por ejemplo, es bastante habitual el tratar de encontrar constantes físicas. Por ejemplo, todos los fótones viajan a la misma velocidad, la velocidad de la luz es una constante. En física es muy importante localizar estas constantes. En psicología, que yo sepa de momento, no existen constantes de ese nivel. Pero lo importante es distinguir qué es una variable, qué es una constante. Vivo ese último día que las escalas de medida las habíamos clasificado en nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Esta es una clasificación de las mismas. Otra clasificación también muy habitual en el campo es aquella en la que se habla de variables cualitativas, cuasi-cuantitativas y cuantitativas. En concreto, una variable cualitativa sería una variable nominal, tal y como dimos la definición el último día. Una variable cuasi-cuantitativa sería las variables ordinales, mientras que las de intervalo y de razón conjuntamente se conocen como variables cuantitativas. Es una clasificación también que veremos posteriormente y que se utilizará posteriormente. Por consiguiente, las variables cualitativas, hemos dicho que son lo que vimos en el primer tema, como variables nominales. Bien, estas, no obstante, admiten una posterior clasificación en función del número de categorías o de modalidades que os presenten. Por ejemplo, la variable de género va a tener los valores masculino y femenino. Por tanto, como tiene solamente dos variables, vamos a decir que es una variable cualitativa dicotómica. Dos modalidades nada más. Si se presentan más de dos modalidades, más de dos categorías en esa variable nominal, vamos a decir hablar de una variable politómica. Un ejemplo es el estado civil. Una persona puede estar soltero, casado, viudo. Ya hay más de dos modalidades o características con lo cual hablaremos de la variable estado civil como una variable politómica. Por consiguiente, la variable cualitativa la vamos a dividir en dicotómicas y politómicas. Las variables de nivel superior al nominal, las cuasicuantitativas y las cuantitativas, pueden ser categorizadas. Por ejemplo, supongamos la nota en análisis de datos 1. Es una variable cuantitativa. Podríamos incluso decir que es de razón porque tiene un valor 0, que significaría ausencia de su conocimiento. Entonces, una persona que no haya estudiado y se haya presentado al examen, teóricamente tendría un valor 0 en esa variable. Una variable de razón. Sin embargo, cuando muchas veces os llegan las notas, os ponen apto y no apto. ¿Qué han hecho con esa variable? La han dicotomizado. La han dividido en el punto 5, todos aquellos sujetos que hubieran obtenido una puntuación menor de 5. Se les da la categoría no apto y los que lo hubieran obtenido superior o igual a 5, el apto. En este caso, se dice que se ha dicotomizado esa variable. En el caso, de nuevo, que esa variable, en vez de haber sido categorizada en dos variables, hubiera categorizado en más de dos variables, diríamos que la hemos politomizado. Hablaríamos de una variable politómica. Por ejemplo, de nuevo, siguiendo con el ejemplo de las notas. Sabemos que en muchos variables utilizan una escala de cuatro puntos, de puntuaciones, en la que el 1 significa aprobado, el 2 significa notable, 3 sobre saliente y 4 matrícula de honor. Es una forma de clasificar las puntuaciones numéricas que tienen los estudiantes, válida, por ejemplo, para obtener becas. En este caso, hemos pasado una variable cuantitativa de razón a una variable ordinal con cuatro niveles. La habíamos politomizado, porque hay más de dos categorías. Normalmente, aunque se puede hacer la dicotomización o la politomización, siempre que se pueda trabajar en la psicología, no se debería realizar sencillamente porque se pierde información, pero en algunas circunstancias puede resultar útil, como en estos casos, para saber si estamos aprobados o suspensos, sin más, sin conocer la nota, apto o no apto. En los variables ponen cuatro puntuaciones en función de si el estudiante simplemente ha aprobado, ha sacado una buena nota, notable, ha sacado muy buena nota o excelente, y esto se podría realizar y se va a realizar obviamente con las variables cuantitativas. Posteriormente, las variables cuantitativas van a admitir también una clasificación en virtud de los valores numéricos que podemos asignar a las mismas. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de las notas, ¿cuántos valores numéricos podemos asignar a los sujetos? Entre 0 y 10. Bien, teóricamente, un número infinito de puntuaciones. Matemáticamente, el número de valores reales que hay entre 0 y 10 es infinito. Una persona puede sacar un 5, un 5,5, y entre esos tres valores hay una infinidad de puntuaciones. En la realidad, obviamente, nuestra capacidad como profesores de discriminar si un sujeto, un alumno, se merece un 5, un 5,5, un 5,2 o un 5,1 no es tan fina. ¿De acuerdo? Pero teóricamente es posible una graduación completa, continua, entre el 0 y el 10. A este tipo de variables cuantitativas las vamos a denominar continuas. Hay otras variables cualitativas que, sin embargo, se admiten un conjunto discreto de valores. Por ejemplo, número de hijos por familia. Amite el 0, amite el 1, amite el 2. Actualmente no habría, a partir de 4 o 5 hijos hay muy pocas familias que no tendrían menos en España. Pero el caso es que ninguna familia puede tener 1,7 hijos. La familia discreta, esa familia. ¿De acuerdo? Otra cosa son las medias. Ya hablaremos posteriormente de ello. La media de hijos, como un estadístico extraído de todas las familias españolas o marrileñas o de una determinada población, siempre debe tener un valor numérico entre los valores discretos que puede adoptar la variable número de hijos. Pero en una familia concreta esos valores están discretizados. Es por eso que este tipo de variables cuantitativas diremos que son variables discretas. Solamente una serie de valores fijos. Normalmente, cuando nos encontramos con una de estas variables, la reconoceremos básicamente porque podremos trabajar con ella mediante el conteo. Tenemos una familia y contamos el número de hijos. 3 hijos. 4, 5, 1, 0. Estamos contando. Mientras que las variables continuas se suelen distinguir o podemos distinguirlas aparte de por la definición teórica que hemos dado anteriormente porque utilizaremos normalmente un instrumento de medida físico para realizar esa medición. Por ejemplo, si estoy evaluando el tiempo de reacción que tarda un sujeto entre que ve un estímulo y dice su color, el color, el color es que está escrito en la pantalla del ordenador, utilizaré un cronómetro en milisegundos. Es una variable cuantitativa continua. Los milisegundos, el tiempo, además de que teóricamente admite cualquier valor continuo, la estoy midiendo con un instrumento físico. Normalmente, un ordenador muy preciso en términos temporales. En la transparencia se puede ver precisamente esa clasificación y la relación entre la clasificación que hemos hecho hoy y la clasificación que hicimos el último día. El último día hablamos de escalas de nominales, ordinales y de intervalos y de razón. Ahora hemos pasado a hablar de variables cualitativas y estas las hemos distinguido entre dicotómicas y politómicas. Observen que hay un error en la transparencia. Cualitativa no podría ser, sería cualitativa dicotómica y politómica. Perdonen el error. Luego estarían las ordinales. Las ordinales se refieren básicamente en esta nueva clasificación a las cuasi-cuantitativas y las de intervalo y de razón que vimos el último día son cuantitativas, discretas o continuas. Entonces, hay una relación bastante directa y sencilla de establecer entre estos tipos de clasificación de las variables. Una vez que hemos visto otra forma de clasificar las variables, vamos a ver un tema muy interesante, el tema de la precisión de la medida. En las variables continuas se presenta el problema de que ningún instrumento construido por el hombre tiene una precisión infinita. Si yo mide la altura de una persona con un metro y detenido que mide un metro, 72 centímetros, ¿en qué medida puedo establecer la precisión de mi medición? Bien, ese es el tema relacionado con que, ¿en qué medida puedo establecer yo que el sujeto mide 1,72,5, 1,727, 1,722? Bien, normalmente todos los instrumentos de medición físicos para las variables cuantitativas, realmente lo que nos proporcionan cuando realizamos la medida es una aproximación discreta al valor real. Cuando yo, por ejemplo, en un experimento de temporación determino que un sujeto ha tardado 437 milisegundos, si mi instrumento de medición es capaz de discriminar como máximo el milisegundo, entonces yo puedo establecer que ese sujeto tiene su verdadero valor se encuentra entre 46,5 y 47,5 de tiempo de reacción. Se ve mejor con el ejemplo del peso, porque están más acostumbrados a unidades, a ir a la tienda y comprar, por ejemplo. Si en una báscula nos determinan que una manzana tiene 40 gramos realmente y la báscula solamente puede discriminar en unidades de gramo, quiere decir que el peso real de nuestra manzana realmente puede estar media unidad por encima del valor que hemos obtenido o media unidad por debajo de ese valor. Que realmente, aunque la báscula nos dice que esto pesa 40 gramos, debido a la imprecisión de la medida de esta báscula, que es una unidad, en este caso un gramo, sabemos que el intervalo en el que se encuentra el valor real de esa manzana se encontrará entre 39,5 y 40,5. Media unidad por debajo y media unidad por encima de la que realmente nos ha ofrecido el instrumento de medición. Por consiguiente, recuerden, los valores que ofrece cualquier instrumento físico de medida son realmente una aproximación discreta al valor real. El valor real realmente no lo vamos a conocer. Aunque matemáticamente esa variable pueda tomar cualquier valor en un conjunto de números reales, realmente a efectos prácticos solamente podemos discriminar entre 40 gramos, 41 gramos, 42 gramos. O en tiempos de reacción, si medimos en milisegundos, 437 milisegundos, 438, 439, pero no podemos bajar de esa precisión. Entonces, una vez determinada el nivel de precisión de nuestro instrumento de medida, sabemos que la máquina, el instrumento físico nos ha dado una puntuación concreta, pero el verdadero peso real se va a encontrar en un intervalo que se va a encontrar entre el valor obtenido menos media unidad de precisión, la precisión que nos permite el instrumento, y ese valor obtenido más media unidad de lo que hayamos obtenido. Este es el problema de la precisión en la medida. Por lo tanto, vamos a obtener dos valores. Un valor informado o aparente, que es el valor que vamos a leer en el instrumento. Si a mí mi cronómetro o mi ordenador me dice que el sujeto a que estaba a 437 milisegundos, ese es el valor informado. Y otro, un valor real que no vamos a conocer, pero vamos a conocer los límites exactos de la medida, que son los valores que acotan el intervalo según la regla que hemos visto anteriormente. Esta es la primera parte, por decirlo así, del tema, y ahora vamos a pasar a una parte más matemática, o una parte que es necesario comprender, porque posteriormente todas las fórmulas de la media, cuasi varianza, va a utilizar un símbolo llamado sumatorio, que nos va a simplificar el trabajo, pero tendremos que conocer qué significa ese símbolo. Si nos va a simplificar ahora el trabajo en análisis de datos 1, cuando veamos, por ejemplo, las nuevas en análisis de datos 2, veremos que sin el símbolo del sumatorio, el trabajo sería realmente imposible. Y veremos que es sencillo, aunque pueda costar un poquito inicialmente coger los conceptos. Entonces, comenzaremos con exponer que cuando realizamos un experimento vamos a medir, o vamos a disponer de una o de varias variables, dependientes, independientes, da igual, vamos a disponer de una serie de variables. Cuando realizamos el análisis de estos datos en cualquier programa de análisis estadístico, por ejemplo, el que se proporciona en nuestra asignatura, realizado por uno de nuestros compañeros, o más habitualmente en el trabajo profesional, el SPSS, que es el estándar en trabajo social, del cual tienen aquí una pequeña vista, vamos a distinguir por una parte las variables. En esta transparencia, por ejemplo, vemos que tenemos dos variables que se ponen en las columnas de una tabla similar a la que pueden ver en los programas informáticos al uso, como este. Aunque este es SPSS, el esquema es muy similar. Vamos a introducir en una especie de celdillas las continuaciones que tenemos. Entonces, en las columnas usualmente vamos a disponer de las variables. Aquí las variables tienen el nombre de análisis y diseños, haciendo el supuesto de que son las notas de una serie de alumnos en la asignatura de análisis y en la asignatura de diseños. Luego, una vez que tenemos las variables, en las filas tenemos los sujetos, los alumnos en este caso, que hemos medido, que se han sometido al examen y que hemos tenido una serie de puntuaciones. Por ejemplo, vemos en la primera fila que Antonia ha obtenido en análisis un 4,5 y en diseños un 3,30. Juan, la segunda fila de nuestro experimento y de nuestros datos, ha obtenido un 2,2 en análisis y un 1,4 en diseños. Pedro, que es la fila número 3, ha obtenido un 7,8 en análisis y un 6,50 en diseños. Y así seguiríamos. Normalmente no vamos a tener cuatro datos, sino muchos más. Pero, como ejemplo, aquí tenemos dos variables, análisis y diseño, y cuatro casos, cuatro sujetos. Lo que nos planteamos ahora es cómo simplificar la identificación de las variables, de tal forma que en un simple golpe de vista podamos saber a qué nos estamos refiriendo. Una posibilidad sería decir, bueno, pues vamos a poner el nombre de la variable en mayúscula y como subíndice, el caso. Aquí, por ejemplo, si queremos denotar la puntuación de María en la variable de diseños, podríamos representar la diseños, el nombre de la variable. Y como subíndice, el caso. Se trata de María. Si nos vamos a el caso anterior, vemos que en análisis María... Era diseños... Perdón, era diseños. En diseños, María tiene un 7,60. Entonces, vemos que podríamos denotar la puntuación de María en diseños de esta forma. Es como lo veis en la transparencia. Pero no le resulta un poco problemático o... Realmente sería poco cómodo utilizar este tipo de denotación. Sería engorroso, ¿de acuerdo? Por consiguiente, para hacerlo menos engorroso, lo que se hace es que cada una de las variables de que disponemos en nuestro trabajo, análisis y diseños en nuestro caso, se va a denotar por una letra mayúscula latina. Aquí, por ejemplo, análisis, la vamos a denotar por la X mayúscula latina y diseños por la Y mayúscula latina. Con lo cual, ahora va a ser muy sencillo. En vez de la palabra análisis, vamos a tener una X o en vez de la palabra diseño, vamos a tener el símbolo Y. Es más directo, ¿verdad? Ya tenemos cómo denotar la variable mediante un único símbolo. Una letra latina en mayúsculas. Y ahora, también teníamos, recuerden, el caso. Es decir, ¿a qué sujeto nos estamos refiriendo? No solamente la variable. Tenemos que identificar el caso. Para ello, lo que se utilizan son subíndices. Igual que hayamos hecho previamente, en esta transparencia, ya hemos dicho diseños, subíndice María. Ahora, diseño sería X, pero a María también vamos a tener que, para ser operativos, vamos a tener que darle un símbolo que sea fácil y rápido de indicar. En este caso, le añadiremos un subíndice de una única letra. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar la letra Y, minúscula. En esta letra, si la Y adopta el valor de 1, es que nos estaremos refiriendo a Juan. Si la Y adopta el número 2, nos estamos refiriendo a Antonia. Si la Y adopta el número 3, estaremos refiriendo a Pedro. Y si la Y adopta el número 4, nos estaremos refiriendo a María del ejemplo anterior. Por consiguiente, os he ven de nuevo la transparencia anterior con las dos variables, análisis y diseño, y los cuatro casos, Antonia, Juan, Pedro y María. Y os he ven a mano derecha en rojo cómo podríamos representar, denotar de forma rápida, clara y lengua rosa, esas ocho puntuaciones. Vemos que la variable análisis le hemos puesto una X. Todas. La primera columna en rojo, todas son la variable X. Ya sabemos que es análisis. Y luego el subíndice 1, 2, 3, 4 me indica el caso. Por lo tanto, X1 que pertenece a la puntuación de análisis de Antonia es un 4,50. La X2 que pertenece a la variable análisis puntuación de Juan es un 2,2. Os he ven que es mucho más cómodo y útil. Lo mismo sucede con la variable de diseño. Lo que pasa es que aquí, en vez de utilizar la X, hemos acordado en denotarla por la Y. Y latina, mayúscula. Por lo tanto, Y1 sabemos que la Y se refiere a diseños, a variable de diseños, y el subíndice 1 se refiere a nuestro primer caso, Antonia. Por lo tanto, Y1 tiene valor de 3,30. Y2 sabemos de nuevo que se refiere a diseños por la Y y el subíndice 1 indica que estamos hablando de Juan. Por lo siguiente, tenemos una manera cómoda de denotar las puntuaciones que hemos obtenido en nuestro experimento. Y es la que vamos a utilizar a continuación. Por consiguiente, y de manera formal, la variable la vamos a designar por una letra mayúscula. X, Y, Z, en función del número de variables que vayamos a tener. Y como conocemos, porque somos nosotros que estamos realizando el experimento del trabajo, ¿qué correspondencia hay entre letra latina y variable? Pues no va a haber ningún problema. en cualquier ejercicio que tengamos en el texto, nos van a explicar inicialmente que la variable aprendizaje se ha representado por la Y y la variable memoria de reconocimiento se ha representado por la Z, por ejemplo. Entonces, ya lo sabemos. Entonces, la variable se va a designar por la letra mayúscula y el subíndice genérico se va a representar por el subíndice Y. Y ese Y va a tener un alcance determinado. Si tenemos cuatro sujetos, va a ir de uno a cuatro. Pero si tenemos diez sujetos, de uno a diez. Es lo que se ha representado en esta transparencia. Por su consiguiente, X subí representa la puntuación de una variable a la que hemos denotado X y el subíndice Y nos indica el caso concreto al que nos estamos refiriendo. N, en este caso, será el último valor de la serie. Es decir, el último caso. En el ejemplo que hemos puesto, había cuatro casos, N podrá ir de uno hasta cuatro. Y N, por su consiguiente, será valor de la cuatro. Pero ya sabemos, por consiguiente, qué significan los símbolos X1, X2, X3, X1, X1. Cuando el subíndice tiene un valor numérico concreto, ya sabemos que es una puntuación concreta. Cuando no lo tiene, nos estamos refiriendo a la variable de forma genérica. Y ahora que sabemos cómo denotar las puntuaciones que tenemos, cómo denotar simbólicamente las puntuaciones que tenemos en nuestro estudio, vamos a tener que trabajar muchas veces con transformaciones de estas variables. Muchas veces vamos a tener que sumarlas, multiplicarlas, hacer raíces cuadradas, cocientes, lo que sea. Vamos a ver cómo representar simbólicamente esas operaciones de forma sencilla, de forma cómoda. Y empezaremos con el ejemplo más sencillo. Cómo representar que vamos a sumar la puntuación de la variable X del primer y del segundo sujeto. Obviamente podríamos simplemente hacer lo que vemos en la transparencia, X1 más X2 que representará la suma del primer número de la serie más el segundo. De la misma forma si queremos sumar las tres primeras puntuaciones en la variable X haremos X1 más X2 más X3 y así sucesivamente. Pero esto de nuevo es engorroso si queremos, si tenemos por ejemplo mil datos. Imaginen una fórmula en que tuviéramos que utilizar esto con los mil datos. Bien, pues en vez de utilizar la forma sencilla de poner X1 más X2 más X3 más punto suspensivo X sub mil vamos a utilizar y aprender a utilizar el símbolo sumatorio que es esta signa que pueden ver en pantalla. Esto simplemente significa suma lo que viene a continuación. Bien, aquí lo tienen más claro. Siempre que tengamos el signo de sumar vamos a tener por debajo y por encima de él dos letras. La primera letra representará y se corresponderá con el índice de la variable que estamos tratando. Observen que la Y que aparece debajo del signo sumatorio es la que aparece como subíndice en la variable XUY. Bien, pues lo que nos está diciendo la primera parte de la igualdad es que desde el índice subíndice número 1 hasta el M realiza la suma de la variable Y. Representa sumar X la primera puntuación de la variable X la segunda puntuación más la segunda puntuación de la variable X más la tercera puntuación de la variable X hasta la puntuación N. Por consiguiente los dos valores que están por debajo y por encima del signo sumatorio nos indican el primero el inferior el lugar de la serie por el que hay que comenzar aquí nos han dicho que comencemos por el 1 vale y el símbolo que está encima del signo sumatorio nos indica el valor de la serie que va a ser el último en ser sumado lo consiguiente desde el primero al último de los valores es lo que vamos a conocer como el recorrido del sumatorio aquí tienen una serie de ejemplos muy sencillos porque el recorrido del sumatorio no tiene que empezar necesariamente por I y terminar en N no tiene que empezar por el primero y finalizar con el último por algunas razones nos puede interesar coger un subgrupo de todas las puntuaciones en este caso por ejemplo en la primera fórmula vemos que nos piden sumar desde la puntuación número 4 a la 6 si tuviéramos por ejemplo 10 casos en el ejemplo que hemos visto anteriormente en vez de 4 10 este signo nos indicaría que sumáramos la variable X del sujeto número 4 hasta el sujeto número 6 y eso se representa de forma desarrollada en la segunda parte de la igualdad es lo mismo que X sub 4 más X sub 5 más X sub 6 otro caso similar lo tenemos en la segunda ecuación de la transparencia aquí nos dicen que sumemos desde el índice 11 hasta el índice 12 el recorrido son solamente dos unidades pero se ven ahora que la variable es Y mientras que arriba era la variable X hemos cambiado aunque el índice sea el mismo la variable puede cambiar otra forma de expresar el símbolo sumatorio a veces es no poner valores concretos a Y y a N que aparecen encima y debajo del sumatorio por ejemplo en la última línea de la transparencia vemos sumatorio desde Y hasta N de X sub Y no nos dicen cuál es el primer elemento y cuál es el último lo dejan de forma simbólica Y y N ¿eso qué significa? significa que se asume cuando hacen esto que se va del 1 al último si no nos ponen valores numéricos es lo que se asume de hecho incluso se puede se pueden quitar los subíndices asumiendo que si se han quitado los subíndices nos está indicando que tendremos que sumar del primer elemento al último y es lo que puede se ve en la transparencia en la última línea representa realmente formas alternativas de decir suma todos los elementos que tenemos de la variable X suma en todos los casos esto es básicamente cómo funciona el signo de sumatorio y a continuación lo único que hay son una serie de reglas que nos van a ayudar a simplificar expresiones un poquito más complicadas el sumatorio es muy sencillo simplemente nos indica del número de casos que tenemos súmame de tal caso a tal otro caso en la variable fulana la X en la Y en la Z la que sea es muy sencillo ¿de acuerdo? pero las expresiones que nos podemos encontrar pueden ser un poquito más complicadas por ejemplo aquí tenemos una expresión a mano derecha de la ecuación sumatorio de K por X sub Y K es una constante a partir de este momento siempre que aparezca la letra minúscula K será una constante un valor numérico que se mantiene constante en todos los casos entonces lo que nos están diciendo aquí es simplemente que hagamos la suma desde el primero hasta el último de la multiplicación entre esa constante y los valores de la variable del primer sujeto del segundo del tercero entonces vemos que sería desarrollado el símbolo sumatorio sería la constante por el primer valor de la serie X1 más la constante por el segundo valor de la serie más la constante por el tercer valor de la serie hasta llegar al último como vemos K se mantiene en todos los sumatorios por consiguiente lo que podemos hacer como se ve aquí en la siguiente derivación de la fórmula lo podemos sacar como un valor constante de tal forma que K multiplicaría a la suma de todos los valores de la variable que es una transformación elementar en álgebra veamos que es exactamente lo mismo y observen ahora que lo que hay entre paréntesis X1 más X2 más X3 más X hasta llegar a X1 como lo hemos representado anteriormente como el sumatorio desde el primer valor al último de X1 por consiguiente el sumatorio de K por X es lo mismo que K por el sumatorio de Y para ser operativos lo único que estamos diciendo es que cuando nos encontremos con una constante dentro de un símbolo sumatorio multiplicando una variable esa constante puede salir fuera del sumatorio esa es la primera regla que vamos a aprender de la misma forma aquí tenemos otra regla del sumatorio que nos dice suma N veces desde I igual a 1 hasta N hasta el último caso y observen que al no tener índice inferior y superior lo estamos asumiendo suma N veces K por consiguiente K más K más K N veces es N por K cuando tengamos por consiguiente un sumatorio aplicado a una constante lo único que vamos a hacer va a ser multiplicar sustituir ese sumatorio por el producto de N el último valor de la serie de índices por esa constante aquí tenemos otro caso de la regla del sumatorio en este caso tenemos el sumatorio desde el primer valor hasta el último de tres variables de nuestro experimento X Y y Z recuerden que como son letras latinas son variables todas ellas tienen el mismo subíndice es como si imaginemos en el ejemplo que hemos visto anteriormente del SPSS tuviéramos tres mediciones para cada sujeto en vez de dos la puntuación en análisis en diseños y en psicometría por poner el caso tenemos la variable X diseño la variable Y análisis y la variable Z psicometría aquí lo que nos están pidiendo es que realicemos el sumatorio de todas estas variables por consiguiente en la siguiente parte de la igualdad lo único que hemos hecho ha sido desarrollar la expresión anterior X1 más Y1 más Z1 sería para el índice igual a 1 más X2 más Y2 más Z2 para el índice segundo más seguiríamos hasta llegar al último subíndice X1 Y perdón XN YN ZN si ahora reordenamos los términos nos ponemos por un lado todas las X juntitas todas las X juntitas y todas las Z juntas se ha representado por los óvalos marrones vemos que es exactamente lo mismo que antes simplemente que hemos cambiado de orden las variables para verlas mejor y este verla mejor lo único que nos permite es ver que el sumatorio de todas las X desde 1 hasta N es sumatorio de X el sumatorio de todas las 6 desde el primer subíndice hasta el último es el sumatorio de N y lo mismo sucede con Z por consiguiente cada uno de esos sumatorios lo podemos expresar como el sumatorio de I igual a 1 hasta N de cada una de las variables por consiguiente esta regla lo único que nos dice es que cuando tengamos el sumatorio de una serie de variables agrupadas por los paréntesis podemos introducir el signo de sumatorio dentro del paréntesis aquí tenemos si esto eran reglas del sumatorio ahora tenemos una serie de consecuencias que de nuevo nos van a ayudar a simplificar las expresiones en este caso por ejemplo el sumatorio de una variable más una constante vemos aquí que tenemos el sumatorio desde I igual a 1 hasta N de entre paréntesis es muy importante XI más K recuerden que K es una constante mientras que XI es la variable que estamos midiendo hemos dicho que podemos en este caso introducir el signo de sumatorio dentro de cada uno de los elementos que están dentro del paréntesis dentro de cada uno de los sumandos por consiguiente es lo que se ve en la segunda parte de la ecuación hemos introducido el sumatorio para XI y el sumatorio para K el sumatorio de XI no admite ningún tipo de reducción posterior pero si hemos visto anteriormente que cuando tenemos el sumatorio de una constante N veces eso se puede sustituir por el producto de N por K que es lo que hemos hecho en la tercera parte de la igualdad aquí tenemos otro caso un poquito más complicado que el anterior pero es también muy sencillo lo único que tenemos es que es un binomio elevado al cuadrado por consiguiente antes de realizar la misma operación que hemos hecho antes de introducir el sumatorio dentro de cada uno de los elementos del entre paréntesis hay que desarrollar el cuadrado es lo que hemos hecho en la segunda parte de la ecuación recuerden que el cuadrado del binomio es igual al cuadrado del primer elemento más cuando estamos trabajando con el signo más como es este caso entonces será el cuadrado del primer elemento más el doble del primer elemento por el segundo más el cuadrado del segundo elemento ya tenemos por consiguiente el cuadrado lo hemos eliminado y ya sabemos todos los elementos que están sumándose dentro del paréntesis y por consiguiente a continuación lo que podemos hacer es introducir el sumatorio dentro de cada uno de los elementos del paréntesis dentro de cada uno de los sumandos que es lo que hemos hecho en la segunda parte de la ecuación vemos que el primer elemento no podemos hacer nada con él en el segundo elemento en el segundo sumatorio vemos que sí podemos hacer algo con ello tenemos el sumatorio de 2 por x y por k pero un momento 2 y k son constantes ¿y qué se puede hacer con las constantes? podrían salir fuera del sumatorio eso es lo que hemos hecho en esta tercera parte del desarrollo por consiguiente tenemos 3 elementos y ahora lo que nos queda es el tercer elemento del sumatorio ¿se puede hacer algo con él? sí si de nuevo nos damos cuenta que k es una constante y por consiguiente k elevado al cuadrado es otra constante por consiguiente el tercer elemento del sumatorio será n por k al cuadrado y por consiguiente ya sabemos qué podemos hacer qué forma utilizar cuando tenemos el cuadrado de un binomio dos advertencias importantes para no confundir son estas hay dos desigualdades que la 1 no debe confundir el sumatorio de las puntuaciones al cuadrado no es lo mismo que el sumatorio de las puntuaciones que es un único valor elevado al cuadrado estos estos valores serían distintos y por tanto la 1 no debe confundirlos hay ejemplos en el libro en el que la 1 puede efectivamente certificar que eso es así si no lo ha visto a primera vista aquí tenemos un caso similar al anterior en el que tenemos el cuadrado de un binomio pero ahora en el binomio no tenemos una constante tenemos dos variables por tanto vamos a hacer algo muy similar al anterior vamos a desarrollar en primer lugar el cuadrado por consiguiente tendríamos x sub 2 más 2 el doble del producto del primero por el segundo 2xy más el cuadrado del segundo a continuación introducimos el sumatorio dentro de cada uno de los elementos que se encuentra entre paréntesis sumando y lo único que nos queda a continuación de las reglas que podemos aplicar aquí es sacar el 2 que es una constante fuera del sumatorio que no se ha hecho aquí pero se podría hacer al ser una constante aquí tenemos otro caso en el que el alumno no debe confundirlo estas dos expresiones son distintas y por tanto observan el signo desigual el sumatorio del producto de dos variables no es lo mismo que el sumatorio de una variable con el sumatorio de la otra lo que se podía hacer cuando entre los paréntesis teníamos la suma no se puede hacer cuando entre paréntesis tenemos el producto eso es muy importante bien hasta el momento hemos trabajado con el sumatorio y un poquito de práctica es es bienvenida para manejarse adecuadamente con ello las reglas son sencillas pero hemos tenido siempre una única variable que sucede cuando tenemos dos dos variables bien la situación se hace un poco más compleja pero las reglas siguen siendo exactamente las mismas lo único que tenemos que tener en cuenta es que ahora no vamos a tener un único índice antes teníamos un único índice para señalar el caso en el que nos encontramos María, Juan, Pedro Jesús etcétera bien pero ahora podemos tener más debemos tener para identificar cada una de las variables más de un subíndice aquí tenemos un ejemplo supongamos que tenemos no varias variables sino una única variable x pero esa variable la tenemos en varios subgrupos por ejemplo hemos hecho un experimento en el que al sujeto le hemos medido el tiempo de reacción x lo vamos a denominar el tiempo de reacción va a ser la variable x pero y cada sujeto tiene varias puntuaciones la puntuación cuando el experimento se le hizo con ruido acústico Jesús 1 por ejemplo y tenemos para María una puntuación del tiempo de reacción cuando había ruido ambiental otra puntuación cuando el sujeto estaba completamente aislado sin ruido ambiental tenemos el grupo Jesús 2 y para María volvemos a tener otra puntuación en Jesús 2 que será su tiempo de reacción sin ruido y podríamos tener más condiciones Jesús 1 Jesús 2 Jesús 3 Jesús 4 etc es decir que ahora tendremos para cada sujeto para cada fila k puntuaciones k puede ser 2, 3, 4 las que sean el número de grupos en el que hemos dividido nuestro experimento tenemos una única variable tiempo de reacción pero para cada sujeto tendremos varias puntuaciones en función de la condición que estamos utilizando que aquí le llamamos el grupo por consiguiente ahora tenemos que trabajar con dos subíndices uno que nos va a indicar el sujeto el caso es decir la fila y otro que nos va a indicar la columna la columna de aquí va a ser el grupo por consiguiente el sujeto va a ir desde 1 hasta n n será el sujeto el mayor sujeto que tengamos mientras que el grupo va a ir de 1 hasta k del primer grupo hasta el último por consiguiente como se puede ver aquí necesitamos ahora dos subíndices para identificar cada una de las puntuaciones i y j lo vamos a llamar de forma genérica el primero va a representar el sujeto el caso y el segundo el grupo de tal forma que aquí podemos observar que x sub 2 1 representaría la puntuación del sujeto número 2 recuerden que hemos asignado que el primer subíndice va a indicar el caso el sujeto será el sujeto número 2 en el grupo 1 bien y hay un error porque aquí lo he puesto en el en el grupo 2 estupendo estaría ahí ahora estaría bien sería la del sujeto número 2 en el primer grupo tendría esa puntuación dentro de la esa posición dentro de la la cerdilla el número que hubiera obtenido el valor numérico en tiempo de relación que hubiera obtenido el segundo sujeto en el primer grupo sería el valor numérico x sub 2 1 de la misma forma bien aquí hemos puesto otro no aquí está bien aquí está bien muy bien aquí está bien en este caso ¿qué representaría la puntuación x 3 j? la puntuación del tercer sujeto el 3 sería el primer subíndice y j sería la columna la estamos poniendo de forma simbólica j indicaría la columna 3, 4, 5 la que tocara por eso hemos puesto puntos suspensivos pero la puntuación que hubiera en esa del día la denotaríamos por x 3j y aquí tendríamos el esquema si no he cometido ningún error en el que se mostraría cómo representaríamos simbólicamente cada una de las puntuaciones de cada sujeto en cada grupo para la variable x la variable x sigue siendo la misma en todos los casos entonces tenemos primer sujeto primera variable x 1, 1 primer sujeto en el segundo grupo pero en la misma variable x 1, 2 segundo sujeto segunda segunda columna es decir segunda segunda condición experimental o segundo grupo x 2, 2 y así podríamos identificar todas y cada una de las puntuaciones que hemos obtenido en cada grupo y en cada sujeto y por consiguiente observen cómo podríamos aquí utilizar el signo sumatorio si queremos sumar las puntuaciones que se han obtenido en la variable x tiempo de reacción para todos los sujetos desde el 1 hasta el n en el primer grupo lo que estamos haciendo es sumar la primera columna entonces en el sumatorio podríamos colocar el símbolo sumatorio desde el primer sujeto igual a 1 hasta el último sujeto n podríamos la variable x que es como hemos denominado a la variable que estamos trabajando de tiempo de reacción el primer subíndice que corresponde al sujeto lo hemos dejado como y porque va a ir desde el primero hasta el último mientras que el segundo sujeto que aquí se va a mantener constante porque estamos trabajando con el primer grupo se mantiene constante observen que en rojo se sitúan todos los elementos que son idénticos en la en la variable grupo todos pertenecen al mismo grupo por consiguiente la segunda variable en todos los casos tiene valor de 1 por consiguiente simbólicamente se representa por x y y el 1 se mantiene como constante que sería igual a la suma del primer sujeto en el primer grupo segundo sujeto en el primer grupo último sujeto en el primer grupo una forma de simplificar todavía la representación que se puede ver en algunos textos es no indicar el símbolo sumatorio sino que poner sino poner un puntito en el sumatorio en el subíndice que va del primero al último con lo cual en esta última expresión lo que estamos indicando es suma para todos para todos los elementos que pertenecen al primer subíndice y ese subíndice hemos dicho que eran sujetos es decir suma para todos los sujetos los datos que tienes en el primer grupo es una forma rápida de hacerlo mediante los puntos colocados en posiciones determinadas de los subíndices de la misma forma tendríamos la representación si queríamos sumar todos los datos de la segunda columna en este caso de nuevo esta expresión lo que nos indicaría es suma para todos los sujetos los datos de la variable x en el grupo 2 digamos que el 2 se mantiene constante y así seguiríamos hasta el grupo k y que es tendríamos que hacer si queremos sumar todos los casos todos los sujetos en todos los grupos pues ahora no nos podríamos conformar con una única sino sumatorio ahora tenemos que indicar súmame desde el primer sujeto hasta el último primer sumatorio desde i igual a 1 hasta n y dentro de cada uno de esos tres sujetos súmame desde el primer grupo al último desde j igual a 1 hasta k en este caso para representar de forma concisa el sumatorio de todos los datos que tenemos necesitaríamos por tanto utilizar dos signos sumatorios uno que recorra todos los sujetos y otro que recorra todos los grupos como se puede ver en la representación daría lo mismo poner el primer sumatorio de los sujetos y el segundo de los grupos que invertirlos el resultado sería exactamente lo mismo y ahora tenemos por último una serie de propiedades del doble sumatorio que son una simple extensión de lo que se vio para cuando teníamos un único sumatorio aquí tenemos por ejemplo el doble sumatorio de un binomio en el que en la primera parte hay una variable y una constante y en la segunda parte hay una constante por consiguiente en primer lugar nos cogemos y introducimos el doble sumatorio dentro de cada elemento del binomio y luego en el primer caso la constante la sacamos fuera del sumatorio porque lo podemos hacer y en el segundo caso como tenemos una constante sumada por sí misma n por p veces tendríamos en este caso n por p por k sub 2 es simplemente aplicar las reglas del sumatorio en este caso otra propiedad del doble sumatorio es idéntica a la que nos gustó anteriormente si tenemos dos variables sometidas en un binomio sometidas a doble sumatorio podemos meter el sumatorio dentro de cada elemento del binomio esta propiedad nos dice exactamente lo mismo pero cuando tenemos el binomio este elevado al cuadrado y es similar a lo que hemos visto anteriormente con un único sumatorio y por último hacer referencia a dos desigualdades que no confundiré en este caso y de nuevo son un reflejo de lo que se ve anteriormente en el doble sumatorio de una variable elevada al cuadrado no es lo mismo su resultado no es lo mismo que hacer primero el doble sumatorio para la variable y luego elevarlo al cuadrado y tampoco es cierto que se pueda introducir el doble sumatorio en un producto se puede hacer en la suma pero no en el producto y en todo esto nos va a servir y ya se acaba la clase nos va a servir para manejar posteriormente adecuadamente todas las variables y todas las fórmulas estadísticas o muchas de las fórmulas estadísticas que vamos a manejar y ahora por último pues si me permiten vamos a hacer un chiste porque dentro de poco vamos a empezar ya con índices estadísticos y estos índices estadísticos dan lugar a muchos falsas interpretaciones entre la gente normal imaginen lo que sucedería si el chiste dice que había un señor que tenía la cabeza dentro de una nevera y los pies dentro de un horno cuando le preguntaron ¿qué tal te sientes? él dijo en promedio bien hasta la próxima clase ¿qué tal te sientes? ¿qué tal te sientes? ¿qué tal te sientes? ¿qué tal te sientes?